El PSC es una organización de masas invasoras que ha invadido países de América Latina, África y Medio Oriente, Angola, Etiopía, Somalia, Namibia, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Salvador, Guatemala, Honduras, entre otros. El PSC es una organización criminal que ha asesinado antes y después de 1959 y continúa asesinando a todos los que se lo pongan. Diubis, Lorencio, Tejada, 11J, presos políticos, hijos, pastores, artistas, ciudadanos libres, están en prisión por culpa de Canel, asesino. El PSC es una organización criminal donde solo pueden ser millonarios y vivir como millonarios los hijos de los dictadores, actos funcionarios del gobierno a quienes reprendemos y arrojamos al lago de fuego y azufre. En el nombre de Dios Bíblico, Paranata.